Y aquí empieza lo que viene siendo la madrería. Aquí tenemos algo de piezas para trabajar. Estas son cubiertas de madera en una sola pieza. Así es como se ve cuando está sin trabajarse. Ya nosotros lo que hacemos es pulirla, sacarle las vetas, darle las terminaciones, etcétera, etcétera. Pero, pues, este... Así es como se ve. La gente dice, wow, me imaginé algo diferente, ¿no? O sea, así es. Es la madera, es como un diamante en bruto, listo para pulir. Así como nos agarra Dios brutos, nos pula y nos deja como hijos de él. O nos va dejando, pues. Ahí va, era. Y este es el taller. Ahí en el portón amarillo. Ahí puede preguntar por nosotros, los del arbolito.